Ingeniero de minas y mineralogista nacido en Pamplona en 1817. Estudió en la Escuela de Minas de Madrid, de la que fue luego profesor y director. Visitó las fábricas de tratamiento y fundición de cobre de Gales. Trató de aplicar esos sistemas en las explotaciones de Cuba, país en el que estaba destinado. Y en la península.